¿Te mientes? ¿Te mientes? ¿Te mientes? ¿Te mientes? ¿Te mientes? Sí, me mientes Deme Silberto, algo algo ¿Cuál es el pedido? ¿Dónde está? ¿No te acerques allá? ¿Cómo? ¿Este? Se chunga ¿Y ese? Ese no sé por qué no se desmaya y todavía está jugando No se le descarga El mío se me descarga rápido, fíjate ¿Por eso anda muy feliz? Ya se desmayó ¡Necesitamos un médico! ¡Ey, siente pa' acá! ¡Ay, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Los calentó! ¡Aco estáis fieles! ¡Los calentó! ¡Ew, he peed right here! ¡Los calentó! ¡Los calentó! ¡Los calentó! ¡Los calentó! ¡Los calentó! ¡Los calentó! ¡Gracias!